Escuchamos esta música identificatoria de esa artista que tenemos ahí detrás de mí. Hablábamos de una pérdida recién, Ariel y Pablo del deporte, pero también hubo una gran pérdida el día de hoy. La noticia comenzó a circular por las redes hasta que se confirmó la muerte de Rosario Blefari a los 54 años. Pero para hablar sobre esta gran artista, tenemos en comunicación, y lo vemos vía Skype, a Gabriela Radice. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Muy buenas noches para todos y para todas. La muerte de Rosario Blefari nos sorprendió a muchos y nos entristeció a todos. Realmente, Rosario Blefari era una cantante, actriz, poeta, escritora. Desde el primer momento en que apareció para muchos, allá en lo que fue el primer bafísico, en la segunda película de Martin Redman, nos cautivó a todos con esa Silvia Prieto que ahí vemos en imagen, buscando a otras Silvia Prieto, que estaba en otra calle. Una película delirante, amarga, como decía el catálogo del Bafís y del 99, un retrato de una generación. Una película imborrable, en lo que iban a ser los alrededores del nuevo cine argentino. En los otros estilos, en el mar del plata, el año pasado se celebraron juntas justamente los 20 años de Silvia Prieto. Y también la presentación de esta película, la película de Seguiel Raduzki, Planta Permanente, en la cual se lució también con un rol comprometido, hablando sobre la precariedad y la fragilidad del mundo del trabajo y de los afectos. Rosario era multifacética. En cada una de las cosas que hizo dejó su marca. También pasó por la televisión pública en el programa Todavía es Temprano, de Luciano Galenta, en el año 2013, haciendo una especie de crítica de libros, unas recomendaciones, una selección de antología hermosa. Y la música siempre, por supuesto, del lado de Rosario. Desde su banda Suárez, una banda emblemática del indie de la música independiente de los 90, que también en un festival de Mar del Plata, en el 2015, tuvo su regreso y su disfrute. Rosario era de Mar del Plata. Y además también, bueno, sus discos solistas, el trabajo que hizo con Sue Monmont. En cada cosa, Rosario Blefari fue una artista exquisita. Murió a los 54 años. Hoy nos deja un viento helado y una tristeza infinita. Sin dudas, Gabriela, una gran pérdida, sobre todo por su gran obra, por todo lo que ella nos ha dado. Recuerdo hoy, cuando me entraba de la noticia, estaba con un colega y me dice, no lo puedo creer, recordaba la banda Suárez, yo era más chica, pero no me acordaba, pero sí, él me comentaba sobre su obra. Así que queda en el recuerdo, pero también queda su gran capital para todos los argentinos, ¿no, Gabriela? Muy joven, muy joven, muy triste este día, muy triste su partida. Su pérdida seguramente es irreparable, pero su obra será eterna. Muchísimas gracias, Gabriela Radice. Como siempre, un placer escucharte. Gracias.